En estos últimos dos años se pudo hacer parte de ese cambio que había que hacer para lograr comenzar la digitalización. Y hoy, por suerte, el control central ya está en una condición de HD que nos permite tener una mejor imagen en todas las provincias y en todos los lugares. Nos falta esta etapa, que es la de producción, básicamente, que es la que nos permite armar los programas de televisión y todo eso, como ustedes lo ven en otros canales, realmente en HD. Hoy estamos peleándola con lo que tenemos y todos los comentarios que recibo son que se va mejorando en el canal, se va mejorando, pero con esto es un paso muy grande, es un paso importantísimo, más allá del blanco y negro de color, como decía Julio, es muy alta el paso tecnológico, por eso cuesta tanto, porque ni los cables que usábamos sirven para esta nueva etapa. Es decir, hay que cambiar todo, todo, todo hay que cambiarlo. Entonces, es muy grande la inversión, es muy grande el trabajo y va a ser muy grande la instalación y todo ese tipo de cosas que realmente, bueno, estamos ansiosos de que lleguen. Cuando a mí me mostraron la lista de las cosas, dije, bueno, es el mejor canal que puedo haber participado. Si bien me ha tocado, por suerte, en otras etapas de mi vida estar en distintos canales en Buenos Aires, ese canal que está ahí configurado en la parte de pedido, es realmente un canal, un canalón, un gran canal técnicamente hablando, porque lo que está es de primera generación y realmente muy, muy interesante. No sé qué más decir, contento de ser parte de esta historia y estar en este momento disfrutando de este cambio.